Organizamos esta jornada para recorrer con especialistas, con Lucrecia Curetot y el equipo de Sumitomo los trigos para ver en qué estado sanitario están. La verdad que uno piensa que con la campaña que estamos teniendo de pocas precipitaciones no vamos a encontrar enfermedades y de repente cuando venía el lote te das cuenta que la mancha amarilla está presente y roya también, encontramos en variedades susceptibles roya amarilla, hay algo de roya anaranjada, así que bueno, amerita siempre el monitoreo y estar atentos para tomar las decisiones en el momento oportuno. La ruta de la roya, como se denominó esta jornada, es un título más que ilustrativo por cierto. Sí, exactamente, lo denominamos así, la ruta de la roya, porque es la enfermedad que dispara en generar las aplicaciones en los trigos, si bien acá en Entre Ríos se está viendo hace algunas campañas también la aparición de manchas de forma temprana, ahora cuando estamos llegando ya casi a hoja bandera es el momento por ahí que tenemos que estar más atentos por las condiciones ambientales a roya. Y se ve mucho la avidez de tanto técnico como productores por la cantidad de gente que asistió a la misma. Sí, exactamente, me parece que es un tema que siempre llama, uno piensa que el monitoreo de las enfermedades en trigo es fácil, que ya conocemos todo y que con un fujicida solucionamos, pero la verdad que año a año van apareciendo más complejidades y también van apareciendo productos nuevos, en el caso nuestro que estamos presentando Scalia Max, es su segundo año comercial, es una nueva carboxamida que viene a solucionar muy bien el tema de las enfermedades, es una carboxamida que anda muy bien en rollas así que bueno, aprovechamos también la oportunidad para reforzar un poco el posicionamiento del producto y que se animen a probarlo esta campaña.